Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento tan cansado y sé cuál es el motivo, el motivo eres tú Hoy me siento abatido en una guerra sin sentido y siempre la ganas tú Eso es ya mi amor porque a mi corazón tú estás matado Eso es ya mi amor porque a mi corazón tú estás retirado Yo necesito alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera Hacer muy feliz, yo necesito alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera O para el dolor, yo necesito alguien Hoy me siento diferente porque entre tanta gente Sé que alguien que a mi me quiera, que a mi me quiera, que a mi me quiera Hoy me siento abatido en una guerra sin sentido y siempre la ganas tú Eso es ya mi amor, porque a tu corazón me estás matado Eso es ya mi amor, porque al corazón me estás respirando Yo necesito a alguien que a mí me quiera Que a mí me quiera, a ser muy feliz Yo necesito a alguien que a mí me quiera Que a mí me quiera, a amar el dolor Yo necesito a alguien Yo necesito a alguien Que a mí me quiera, a mí me quiera A amar el dolor Yo necesito a alguien El Internacional Grupo La Ley 7 La Ley 7